Hola, ¿qué tal? Bienvenidos y bienvenidas a Luchadoras en Rompeviento Televisión por Internet. Yo soy Lulú Barrera y como cada miércoles estamos aquí en Rompeviento para platicar con una luchadora. El día de hoy estamos con Mónica del Carmen. Vamos a platicar con Mónica, que es actriz. Ella es originaria de Oaxaca. Ella también es una luchadora social que a través del teatro, de la actuación, logra abordar temas relativos a, bueno, luchas sociales, a justicia social, temas como migración, derechos sexuales y reproductivos. Mónica en teatro ha hecho una gran variedad de trabajos, desde teatro infantil hasta, como ya les comentaba, producciones en Francia que tienen que ver con la emigración de diferentes geografías, aborda el tema desde diferentes experiencias migratorias en el mundo. Y en el cine, ella participó en Babel, es una de sus experiencias grabando cine, y bueno, es protagonista de Año Bisiesto, que es esta película mexicana que en 2010 fue galardonada con la Cámara de Oro a la Mejor Ópera Prima en el Festival de Cannes. Y bueno, Mónica también es actuación como Laura, por esa actuación recibió el Ariel a la Mejor Actriz en 2011. Así que el día de hoy vamos a platicar con ella en una charla muy sabrosa sobre todos estos aspectos y el papel de la actuación y su implicación con las luchas sociales. Estamos en Luchadoras, comenzamos en un momento más. Hola, gracias por estar con nosotros aquí en Luchadoras, en Rompeviento Televisión por Internet. Estamos con Mónica del Carmen. Hola Mónica, bienvenida. Hola, muchas gracias por la invitación. Estoy muy contenta de estar aquí en esta entrevista en Luchadoras y de celebrar esta nueva tele por internet que se me hace un momento bastante importante para que resurjan este tipo de televisiones. A mí me da mucho gusto tenerte con nosotras hoy aquí, porque bueno, con esas Luchadoras desde que era una idea y ahora estamos platicando en frente a la audiencia que ya llevamos como más de un mes con contenidos y vidas de luchadoras como tú. Para comenzar, Mónica, nuestra charla quería retomar un tuit que hace unas semanas compartiste y que dice, estoy en mi aguatlán, Oaxaca, aquí en este pueblito de la Sierra Sur, también hay yo soy 132. ¿Nos puedes platicar un poco de mi aguatlán, de tu vida ya cuando eras pequeña? Bueno, yo nací en mi aguatlán de Porfirio Díaz, Oaxaca, o San Andrés como el nombre del patrono. Pero bueno, mi aguatlán tiene una historia indígena, fue fundado por Pichino Vedela hace un montón de años y bueno, yo nací en un tianguis, no, bueno, no nací en un tianguis, pero viví mucho tiempo en él porque mi mamá vende frutas y verduras ahí y bueno, todo mi desarrollo es a partir de eso, pero creo que cuando se nace como en una comunidad indígena y sobre todo en un mercado donde conviven tal diversidad de cosas, creo que las imágenes y las experiencias de vida son muy nutritivas. Bueno, también tuve la oportunidad de estudiar en una escuela de monjas allá, que es rarísimo, porque cada que lo digo dicen como en un pueblito de la Sierra Sur. Y bueno, desgraciadamente el clero todavía tiene un poder educativo bastante fuerte. Y bueno, estudié allá, siempre mi familia o mi madre ha pensado que la educación es parte muy importante de la vida y del desarrollo. Y bueno, es muy, muy, muy loco porque también mi abuela, que era, que cuidaba a las hijas del cacique hace mucho tiempo, la mandaban a la escuela, al colegio, porque, porque cuidaba a las hijas del cacique. Entonces, cuando mi madre crece y sabe que mi abuela estudió ahí, me manda a esa escuela y bueno, pues recibo una educación donde llevo, pues clases de danza folclórica, clases de flauta, de música. La madre superiora nos leía muchísimo, lo cual también implica que yo me agarro de la lectura como un punto importante, pues para abrir esos horizontes que después me permiten como tener acceso a querer más y más y más hablando a nivel educativo. Y bueno, mi Aguatlán es un pueblito que bueno, ya tiene calidad de ciudad, tiene más de 12 mil habitantes y es la cabecera municipal de la Sierra Sur, es la falda de la sierra para después subir, bueno, San José el Pacífico, Santa Lucía, Xitla, Cuixla, todas estas comunidades donde se habla una lengua indígena, nativa y bueno, ahí me desarrollé también con todas estas mujeres del mercado que me cuidaban, que me cargaban, que me platicaban, que escuchaba el zapoteco, los distintos zapotecos y las distintas variantes y pues ahí ese contraste entre el colegio y las monjas. Sí, ha sido muy intenso. Y este contexto del mercado y del bullicio y de la fruta y el pescado y el queso y todo lo que implica vivir en un mercado. Y la educación religiosa, bueno, tuvo como este aspecto de las artes, de la cultura, pero me imagino que también debe haber tenido un componente súper importante de cómo vivir la sexualidad o cuáles son los roles de género, no sé, ¿será? Sí, yo creo que es muy contrastante ver cómo se inculca en un sistema religioso a las mujeres como deben ser, porque bueno, era muy raro, llevábamos clases de urbanidad y nos decían que las mujeres debían sentarse con las piernas cerradas y que las mujeres debían ser calladas y no gritar y no sé qué, y ibas al mercado y las mujeres gritaban y luego las mujeres se sentaban con las piernas así o veías a mujeres como, bueno, que aventaban ahí al marido porque pues no se dejaban o que de pronto alguno se armaba el pleito ahí y agarraban las mujeres y sacaban el cuchillo y decían, a ver, ¿qué quieres, no? Entonces era muy contrastante y pues me permite cuestionar todo el tiempo, ¿no? A veces, este, una vez me encontré un montón de hormigas en el pasillo del colegio y le dije ¡Ay, madre, es que aquí hay un chingo de hormigas! Y me dice la madre, no, no se dicen un chingo, se dicen muchas, ¿no? Y bueno, yo escuchaba, pues, así me quedé como... Aquí no se dice un chingo, pero... Bueno, pero ahí en el mercado sí se dice, hay un chingo de fruta, hay un chingo de... Y bueno, pues, ese contraste, pues me... Yo siento que, bueno, por ejemplo, la filosofía es algo que está presente en todos los seres humanos, ¿no? Entonces, la contemplación es algo que a mí siento que se me dio muy rápido Entonces, todo el tiempo era mirar y cuestionar todo O sea, siempre decía, pero... ¿Y Judas Iscariote? A ver, pero sí lo traicionó Pero pues es que también Jesús era como demasiado bueno, ¿no? A veces parecía como un poco tonto O sea, no sé, era como todo el tiempo cuestionar O por qué María Magdalena a mí se me hace que tenía honditas con el Jesús O sea, bueno, no sé, siempre me... Que bueno, ya después deriva en... Hasta llegar año bisiesto, ¿no? Que dices, es el total opuesto a toda una religiosidad y a una... Una forma de ejercer la sexualidad, ¿no? Sí Bueno, me imagino que este carácter contemplativo Que tenías desde pequeña haber influido mucho en el tema de querer ser actriz Como esta inclinación también por las artes ¿Cómo es que decides que lo tuyo es la actuación? Pues no sé, siempre se me dio como la desinhibición Y creo que el punto importante para ser actriz es poder ser desinhibida, ¿no? Entonces, te digo, a mí me causaba como mucho revuelo que la mujer... Sobre todo la mujer, porque yo tengo en mi cabeza mujeres O sea, veo el mercado y veo las mujeres Porque las mujeres son como las que venden Entonces, son las que para mí son la representación, ¿no? Entonces yo adopto y todo el tiempo estoy representando Primero yo quería ser cantante Y después de que entro a la escuela y me encuentro con el solfeo Y digo, esto no es lo mío Porque para estar en el solfeo hay que estar sentada y concentrada y ensayar Y no, a mí me gusta moverme y estar y ir y venir Y el solfeo nomás no se me dio Como las matemáticas, ¿no? Pero si lo ves como desde el punto de la acción Como, pues, la cosa cambia Y entonces fui, me fui un día de pinta A una comunidad y me encontré un amigo Y me dijo, este... Ah, se alzó el pantalón y vi que traía unas... Unas mallas, ¿no? Y yo dije, ay, pues, ¿cómo un hombre con mallas, no? Y le dije, oye, ¿por qué traes eso? Y me dice, no, pues, es que estudio danza Y yo me quedé así en la secundaria, ¿no? En primera secundaria Danza, ¿cómo un hombre estudia danza, no? Y me decían, sí, danza clásica O sea, porque además, bueno, yo veía a los danzantes de mi pueblo Y decía, bueno, danza es como la danza tradicional, ¿no? No, estudio danza contemporánea y clásica en un CEDART En una escuela de educación artística Y yo dije, uff, eso es... Y me dice, hay música, hay teatro, hay danza Y bueno, puedes estudiar Estudiar lo que tú prefieras, ¿no? De esas cuatro ramas Y recuerdo que esa noche, este... Como que yo me fui con la espinita Ya pasaron los tiempos de la secundaria Y bueno, yo también estaba que en la escolta Que en la clase de música Y que... En todo lo posible En todo lo posible, ¿no? Y después, pues ya investigo más del CEDART Y llego a... Un día así con mi mamá Cuando me dice que... Me dice, bueno, ya te vas a estudiar Bachilleres, entonces te vas a ir a Jutla Al Cobao Y yo me acuerdo que me... Me quedé parada Y le dije, es que yo no quiero estudiar En el Cobao, ¿no? Yo quiero estudiar en el CEDART Y me dice, ¿y qué es eso? Y le dije, pues es una escuela de... Que lleva las materias de tronco común Como cualquier bachillerato Pero también lleva esta rama de artes Pero pues yo sé que no voy a ir Porque, este... Y me puse a llorar, ¿no? Soy muy llorona Porque, pues, porque... Pues cómo voy a ir yo a la ciudad Sola, este... Y, pues, tú no tienes para pagar la escuela Y así, pues, me agarró el sentimiento Y me dice, mi mamá ¿Cómo que no puedes saber por qué lloras, no? Pues, siempre has hecho lo que has querido Entonces, pues, ve, haz examen Mañana, mañana, este... Investigamos, preguntamos Y, este... No, yo ya investigué Yo ya sacaba mi folleto Ya tenía todo preparado Y, pues, sí Nos fuimos a la ciudad Este... Y, pues, hice examen Me acuerdo que me pidieron Una biografía de mi vida Que yo hice como seis cuartillas Hacía... Les narré todo Este... Hice los exámenes Y me decían que me paraba en un dedo Me paraba en un dedo Este... Y logré entrar al CEDAR Y, bueno, comenzó como una vida independiente Allá, a pesar de... Muy temprano Sí, tenía 15 años Y, pues, así Llegué a la escuela También con mi hermano Vivía con mi hermano Que fue a estudiar medicina Y así Y ahí empezó todo Ahí empezó todo Bien Volvemos en un momento más Aquí en Luchadoras Estamos con Mónica del Carmen Actriz No se vayan A un elefante también se le derrota Con... Resolteras A un elefante también le hace falta la gracia De una gacela Y los medios alternativos son como la gacela Frente al elefante ¡Gracias! 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 Esta guerra está respondiendo A la conservación del sistema En un sistema que ha tomado un carácter un tanto salvaje Que ha llevado a una nueva etapa de disputa A un costo humano y social enorme Sin precedentes, digamos Hola, estamos de vuelta aquí en Luchadoras En Rompeviendo Televisión por Internet Estamos platicando con Mónica del Carmen Mónica, nos contabas que a los 14 años Te vas a Oaxaca a estudiar en el CEDART Empiezas a tomar decisiones A tener una vida independiente entonces ¿Cómo fue ese? Sí, a pesar de que Bueno, mi hermano después va a estudiar medicina Y compartimos primero un pequeño cuarto Y ya después nos movemos a un departamento Pero entro al CEDART Y se me abren muchas opciones Y comienza a cambiar mi mirada Bueno, pues no a cambiar Sino a nutrirse cada vez más Y a ver desde una mirada panorámica Todo lo que acontecía en mi vida independiente Porque bueno, comienzo a leer mucho más Tengo un maestro que se vuelve mi amigo Que es Alfonso Cárdenas Y que bueno, es nuestro maestro de métodos de investigación Y bueno, leemos dos, tres libros a la semana Varios ensayos Te encuentras con un montón de También ya comienzo a leer Edipo, Electra, toda la tragedia griega Pirandello, Beckett Stanislavski, la teoría de Meyerhoff Todo esta cosa que comienzo a Me doy cuenta de que la música no es lo mío Porque el solfeo nada más no le hallo Pero encuentro en el teatro Pues toda esta manera de expresión Porque bueno, en el teatro puedes cantar Y bailar Y pensar y moverte Y entonces es como lo integral que yo buscaba Y bueno, también mis maestros Comienzan a ser un punto de vista Bueno, Alejandro Alfonso Cárdenas es gay Entonces bueno, comienzo a entender como Como la lucha gay Mi otro maestro Sergio Santamaría también es gay Y tiene algo que se llama Frente Amplio contra el SIDA Contra el VIH SIDA Y bueno, entramos ahí una amiga y yo Y como empezamos a entender Que bueno, que de pronto dices SIDA Y utilizas esas cosas tan discriminatorias Y bueno, dices no, VIH Y bueno, no son infectados Sino eso, vivir con VIH Y lo que implica, y los tratamientos Y la protección Y el uso del condón Y el procurar el uso del condón Entonces bueno Bueno, nuestra primera obra de teatro con Sergio Se llama Iqué con el aborto, por ejemplo Entender el aborto como una decisión Como un derecho de las mujeres a elegir Y entonces, pues todos estos elementos Pues van generando en mí Pues esa perspectiva O sea, cuando yo estaba en el colegio Y veía las telenovelas Pues sí pensaba lo mejor que iba a ser O pensaba que un artista Era las chicas o los chicos que salían en Televisa Pero cuando yo entro al SEDAR Entiendo que es Que los artistas no están en Televisa Que los artistas están Pues en las calles En los frentes En las ONGs Y porque yo no Yo no entiendo un artista Que Que no se haga preguntas Sí, que no se haga preguntas Y que no cuestione su sistema de gobierno O sea, bueno Mi pueblo Hace muchos años Se rige por usos y costumbres Pero toda la periferia Aún se rige por usos y costumbres Oaxaca es uno de los estados Que tiene un sistema de gobierno Donde casi el 70% Es por usos y costumbres Entonces entiendes Todo el tiempo Dices ¿Por qué un gobierno De un cuate que ni conozco? Cuando yo he visto Que el gobierno se elige de otra manera Cuando he visto Que se dialoga Que se consensa Que se platica Que se hace tequio Yo me acuerdo Cuando era niña De pronto estaba derruido A algún lugar Y íbamos toda la comunidad A barrer A limpiar A hacer Entonces pues justo Todo este Todo este Bagaje de mi pueblo Comparado con Con toda la lectura Con todas Las luchas Que mis maestros tenían Y estos tachitos revolucionarios Y estos textos Claro O sea Bueno Leer a Toró En el Sedart O leer a Beckett Que de pronto Te hace un mundo De cosas Dices ¿Por qué los hombres Esperamos tanto? ¿Por qué los hombres Esperamos lo divino Cuando nosotros Somos lo que mueve Las cosas? ¿No? Y bueno Todo este análisis Del esclavo Y el amo Con Pozo Y Loki Y Beckett O sea Todo esta cosa Que hace una revolución En mi cabeza Y que voy encaminando Pues el cauce A eso ¿No? A entender Que el arte No está No está O más bien Que el arte Está junto Con pegado Con Íntimamente Con las luchas O sea Para mí Yo no puedo entender Yo no puedo entender El arte Como Como hablar de De El champú capris O sea No, no, no No sé No me nace Pues ¿Has pensado En alguna vez Montar O participar tú En Esperando a Godot? Ay Es muy fuerte Porque cuando yo descubrí Que Hay un análisis De Luisa Josefina Sobre Esperando a Godot Y Y después Lo entiendes Y dices ¿Por qué son dos hombres? ¿Por qué son O por qué son cuatro hombres? Y dices Cuatro hombres En Esperando a Godot Porque Significa Lo infértil O sea Cuatro hombres Juntos No pueden Crear vida ¿No? Y Y Y es muy fuerte Porque bueno Es un árbol Entonces Cuando hay un elemento De mujer Dentro de Esperando a Godot Toda esta cosa De 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 la incapacidad De la incapacidad De De Tanto de vida Como de reproducción De 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 salir de sí mismos Sí De salir de sí mismos Exacto Pues se rompe Entonces No Pues mi sueño Me encanta Me encanta Esperando a Godot O sea A lo mejor No sé Una relectura O una relectura O algo Pero sí Es justo Justo A partir de ese análisis Entiendes Que una mujer En Esperando a Godot Cambiaría Trocaría La Esa era Era justo Una de mis preguntas Volviendo un poco A lo que nos comentabas Antes Yo quería saber En qué momento Habías decidido Entre Este marco gigantesco De posibilidades De actuación Donde además Tenemos una presencia Tan dominante Y tan hegemónica Como es Televiso Tevasteca Las telenovelas Que es como Lo que podría Atraerle mucha gente De actuar Las luces La fama No sé Con tramas Muy vacías Finalmente Cómo habías dado Tú esa decisión Pero Bueno Ahora se ve bastante Claro que Tu formación Comienza Con una preocupación social Sí Porque además También Oaxaca Tiene una tradición De lucha Enorme O sea Es como cuando Algo se te mete En la sangre Y que sientes Que es como genético ¿No? O sea Que Alguna vez Parafraseando A Brecht En esa frase Que dice Hay hombres Que luchan Un día Y son buenos Y a mí me gusta decir Hay mujeres Que luchan Un día Y son buenas Hay mujeres Que luchan Un año Y son mejores Hay mujeres Que luchan Tres años Y son mucho mejores Pero hay mujeres Que luchan Toda la vida Y esas son Las imprescindibles Así son las oaxaqueñas Las imprescindibles O sea Mi mamá Es una luchadora Y la señora del puesto De al lado Es una luchadora Y la de al lado También También Porque además Tienen Un Una Una fuerza Guerrera Y de empoderamiento Todo Que Que a mí Me avasalla Pues No hay límites No No hay límites O sea Las mujeres Es mi referencia Y quizás suene Como un poco patriótica Pero sí Es mi referencia Y es mi Es lo que nutrió Mis imágenes Mi camino Mi fuerza O sea Siempre Recuerdo una frase De mi madre Que me decía Párate maciza Y es eso O sea Pararse maciza Implica Ir Ir Estar segura Estar segura Y lo que quieres Y lo que te gusta Y lo que te da la gana O sea Soñar con que Se puede todo Pues Me encanta Qué inspirador Es que Sí De eso se trata Luchadoras Volvemos en Luchadoras En Rompeviento Televisión Por internet Con estas luchas Imprescindibles Que nos está contando Mónica del Carmen Sabemos que están allá afuera Podemos sentirlos Sabemos que allá arriba Tienen miedo a que la gente se informe Temen al cambio No conocemos el futuro No hemos venido a decirles Cómo acabará esto Hemos venido a decirles Cómo va a comenzar Cuando termine esta señal Podremos ver lo que hay arriba Han callado Les mostraremos un medio Sin nexos con los poderes fácticos Un medio de comunicación Crítico e independiente ¿A dónde vamos? Es una elección Que podemos construir juntos Lo que estamos viendo Es que lo que se propuso Calderón Militarizar la sociedad Criminalizar los movimientos Sacar el ejército A las calles A las calles A las carreteras A los Casi como Gobierno de regiones enteras Lo ha logrado Y también ha logrado algo Que es muy importante Para ellos Que es Aterrorizar a la gente Es un Un gobierno parafascista En ese sentido Porque el fascismo Se fundamenta En el terror de Estado Mexicanos y mexicanas En México estamos ganando La guerra contra el narcotráfico Aunque no lo parezca Aquí no hay impunidad Y quien comete un delito Se le llama Delincuente Y se le enfrenta Con todo el peso de la ley En realidad no se trata De dividirnos a nuestro país Yo Ni los veo Ni los oigo Porque ni nos beneficia Ni nos perjudica Sino todo lo contrario Si me preguntan Sobre el precio de la tortilla Pues no lo sé No soy la señora de la casa Mi propuesta es muy clara Por primera vez En la historia de este país Podemos decir con firmeza Que hemos logrado garantizar Empleos justos Y bien remunerados Para todas y todos Los jóvenes De México Muchas gracias Estamos aquí en Luchadoras Platicando con Mónica del Carmen Actriz mexicana originaria de Oaxaca Platicando acerca de las luchas De las mujeres De lo imprescindible que es Seguir Luchando continuamente Para ser firme Frente a sus convicciones Y Mónica Yo quería preguntarte Para ti ¿Qué significa actuar? ¿Qué es la actuación? ¿Crees que tiene Un poder Transformador No sé Revolucionario Tanto internamente Como socialmente? Claro que creo que tiene Un poder transformador Personal Y hacia afuera Y pues para mí La actuación Es un modus vivendi Suena un poco trillado Pero Todo lo piensas De pronto Para la actuación Todo lo Todo lo analizas Desde esa perspectiva Y todo lo analizas En cómo sería este personaje De pronto yo Analizando el momento histórico En el que En el que estamos Con esta imposición Y pienso en todos Estos personajes políticos Y pienso en Por ejemplo No sé O sea que ¿Cuál es su tren De pensamiento De la gaviota Por ejemplo O de Peña Nieto Que de pronto O de Calderón O sea bueno Que acaba de presentar El libro De Corazón indígena Corazón indígena Y que dice Cosas terribles Del movimiento zapatista Del movimiento zapatista Y que digo ¿En qué momento Su tren de pensamiento Se le ocurrió decir Que Que bueno Que La defensa De la tierra Y la defensa De los De los terrenos Comunitarios Pues es algo que Que no va Que está Que está mal Y así Y así lo pienso O sea digo Bueno Hago cabaret Hago Teatro político Y es Es muy triste ¿No? Pero el cabaret Lo que hace Es que esa risa Ese llanto Que no se puede sacar Se convierte En mofa Y se convierte En farsa Y entonces Comienzas A reír ¿No? Porque si lo ves Dices Que risa O sea Que risa Que Calderón Piense eso Y que vaya A presentar Un libro Como este Y que no entienda Ni un carajo De lo que está pasando Pero creo que es parte De una característica Que tienen Los actores Los artistas Que hacen arte Que es la capacidad De colocarse En el papel De otro De dislocarte A ti mismo Y de entender Otras realidades Y tratar de experimentarlas En ti mismo Cosa que por ejemplo Obviamente No está haciendo Calderón Al tratar de entender Aunque es su obligación Como jefe de estado La diversidad Y los intereses De la población Que está en el territorio Que él Les pone No sé Debería de Procurar O cuidar ¿No? Entonces esa falta De De entendimiento De entender todo Desde una realidad Parcial y propia Es lo que probablemente Nos haya conducido También a una guerra De ese tipo ¿No? La guerra Del narco Sí Y bueno También por ejemplo La empatía Es una Es una Posibilidad De un De un género Realista Como la tragedia O la comedia Pero bueno Si hablamos De géneros Revolucionarios Como la farsa Todo apela Al distanciamiento Para que seas capaz De ser analítico Y es lo que hace El cabaret Y es lo que hace El teatro político Lograr Unos artistas Inteligentes Que puedan Tener una mirada Panorámica E informada De lo que está Aconteciendo Y que sean capaces De analizarlo Y que sean capaces De ponerse En el lugar del otro Pero también Que sean capaces De burlarse Del otro Porque Es una Es una Es una parte Importante De 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 los De los movimientos Políticos ¿No? O sea Cuando justo Hay momentos Críticos La mofa La burla Todos esos análisis A través del humor Salen Entonces yo sí creo Que la actuación Tiene un poder Transformador Tanto de dentro Para afuera Porque Pues los actores No somos O sea Si ves un actor De Televisa Y te ponen A decir A decir pura De mostrar De mostrar esos análisis Y de compartir Alimentas Y tú me gritas Este Si fuera el copetón O lo sé Lo que sea ¿No? Y estamos analizando juntos Estamos A través Por ejemplo Decía Brecht ¿No? O sea Yo no quiero El público Se ponga En el lugar Del otro O llore Con el otro ¿No? Sino que quiero Que lo analice Que lo vea Que vea Cada Cada parte Del De ese De ese Político ¿No? O sea Lo que vemos En Fiesten Con Con esta Maravillosa Actuación De Cecilia Sotres Como Peña Nieto Que lo ves Hablar Inglés Es Súper Mal Que Que ves La 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 Esta 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 vergüenza De que Quizás O muy probablemente Tengamos Un presidente Que Que lee Menos que Que cualquiera De nosotros Es Es una vergüenza Y es muy triste Pero a la vez Da 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 La fuerza Para reírse Y Y Y Y la carcajada Y la risa Creo que es algo Revolucionario Es algo Porque Porque Sabemos que Si hablamos Del Del sistema El sistema Nos quiere Trabajando Y nos Quiere Produciendo Y con caras Así Y nosotros Estamos carcajeándonos Eso es lo que Lo que Lo que da fuerza ¿No? Vamos a Ver un ejemplo De esta Carcajada Colectiva Que genera La actuación Como Dialógica No Como Impositiva Lo que Nos está Platicando Mónica A través También De uno De los Performance O Actuaciones Que Ella Ha llevado A cabo Con una Iniciativa De las Reinas Chulas Con Balance Una Organización Por los Derechos Sexuales Y Reproductivos Que Se llama Las Hortas Monografías Vamos A ver Este Video Y Volvemos Con Mónica Para Platicar Y Entonces Que Aparece La Almendra Y Que Me Dice A Que Hora Sales Con El Pan Y Le Digo A Las Cinco De La Mañana Y A Seis De La Tarde Y Me Dice Si Ya Te He Visto Y Le Digo Y Entonces Pa Que Preguntas Y Entonces Pues Así Empezamos La Almendra Y Yo Probándonos Y Degustándonos Ella Me Día Besa Que Besa Luego Ya Dices Viene 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 Quebrándose Quebrándose Y Luego Dice Si Es Así Como Chupón De Mamila Ese No Lo Queremos Si Es Así Como Sombrerito Pues Va En La Cabecita Luego Dice Ya Lo Colocas Y Entonces Le Aplastas Aquí Porque Iba a Caer El Relleno Cremosito Y Ya Dice Lo Vas Bajando Con Las Manos O Con Lo Que La Imaginación Te De A ¿Qué experiencia Más Disfrutable esta de estar con los chavos en las secundarias y las chicas también ¿nos puedes platicar un poco de las otras monografías y luego después del corte volvemos a profundizar? Sí, es un proyecto que tenemos con las reinas chulas y con Balance y bueno, se trata de hablar sobre derechos reproductivos de las y los jóvenes con chicos de secundaria, en plazas en donde nos inviten y donde tengamos un público para poder hablar de estos temas y pues es una experiencia bastante divertida porque es increíble que algo que cargamos todo el tiempo que es nuestro cuerpo no sepamos cómo disfrutarlo tenemos todavía una tradición de culpa y una tradición de represión sexual que, o sea, yo me pregunto ¿qué son los derechos humanos? ¿para qué? ¿para qué son los derechos humanos? y yo digo, para el bienestar, para estar contentos y el sexo y el placer es parte de eso entonces cuando tú les explicas a los chicos que pueden masturbarse que pueden decidir con quién compartir su vida que les explicas el uso del condón porque es importante como parte de ese disfrute y de ese placer y verlos cómo se conmueven o se ríen o les da pena es una experiencia que yo hubiera querido tener no sé, a los 12, 13 años y verlos así que comparten y que de pronto llegan después y te preguntan y te platican para mí es una experiencia bastante válida o sea, yo no entiendo por ejemplo, no sé en estas frases que han surgido en este movimiento de que no te eduque la rosa de Guadalupe pues es que yo prefiero ir a mil palta aunque me tarde dos horas a ver este placer a ver este disfrute que salir de chacha en la rosa de Guadalupe o sea, no lo entiendo pues para mí eso es actuar para mí eso es mi manera de pasar el tiempo en la vida que yo me la quiero gastar en eso en eso he decidido gastarme la vida porque pues la vida es un invento y así la quiero inventar cagándome de la risa y haciendo lo que me da la gana y lo que me gusta y disfrutando de mi cuerpo y de mi placer y de mi goce y compartiendo con la con la gente pues nos estás compartiendo cosas sabrosísimas y volvemos con este disfrute aquí en Luchadoras estamos platicando con Mónica del Carmen no se vayan porque los violentos han hablado demasiado o sea porque el discurso de los violentos es el que está siempre en los medios y porque las víctimas tienen que hablar son las primeras que tendrían que hablar y y y y y y y y y Gracias. 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 O sea, en realidad ahí lo que prima es como un sentido de actuación real, no te fijas en cómo te ves tú, de que si te ves bien, estás cuidada, me veo linda, femenina, nada, o sea, eso no importa. Y eso también yo creo que es algo que distingue tu actuación en año bisiesto. Sí, yo creo que, ¿qué es lo femenino y qué es lo masculino? O sea, ¿qué es lo que te define como mujer o como hombre? O ¿qué es lo que a un hombre de pronto le da esa tendencia femenina? Es todo un mundo, yo creo que no cabe en un cuadrado, no cabe en unas etiquetas, es diverso. O sea, yo siento que este punto de partida del cabaret y de estar en ONGs y de luchar es parte importante de lo que me dio ese bagaje para ir después a año bisiesto. O sea, creo que si yo no hubiera tenido este empoderamiento de mi cuerpo antes, yo no hubiera podido ser año bisiesto. Año bisiesto es una muestra de una actriz y de una mujer empoderada, de una mujer que no le da pena lo que sucede ahí, ¿no? Que da paso a un pensamiento de un personaje solo, pero que la actriz desaparece, pero desaparece solo a partir de un empoderamiento de decir, pues esta soy yo, esta soy yo y este cuerpo le vamos a prestar a Laura para hacer lo que sucede en año. Una de las reseñas que he leído muchas de año bisiesto, que más me gustó, es la de Radio Francia Internacional, que dice, la reseña de esta manera, una joven periodista mexicana se ve arrastrada en una relación sadomasoquista con una de sus conquistas, una original mirada sobre la posesión y las relaciones de poder. Me parece que no juzga, esta reseña no juzga, porque es una película que puede ser muy fácil o dar pie muy fácil a juicios, positivos, negativos, es compleja, ¿no? Pero para platicar un poco más de año bisiesto, vamos a ver primero el tráiler de esta película, porque si no la han visto, tienen que verla para que sepan un poco más de lo que estamos hablando y puedan tener una mirada crítica también. Vamos a ver el video y volvemos para platicar con Mónica. Gracias. 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 Vimos un poco de año bisiesto. La relación entre Laura y Arturo, que es Gustavo Sánchez Parra, es compleja de entender. Te da lugar a muchas preguntas. ¿Tú cómo la piensas? ¿Cómo la interpretas? Yo la pienso como un encuentro de soledades, parece de pronto una lucha de poder, pero creo que yo la analizo desde un punto muy sensible, que es que dos personas, como muchas personas personas en este mundo, dos personas solas, o el pasado de Laura, bueno, se entiende, se dibuja, el de Arturo, quizás no tanto. Pero sí, sí notas como las relaciones de poder van intercambiándose, porque ves una mujer que va dirigiendo, aparentemente el poder real, es el poder aparente de Arturo en este personaje, un personaje más sado, pero que de pronto ves a Laura como esta mujer que va cabalgando en esta relación y que lo va llevando hacia donde ella quiere. Una mujer que la vemos que es independiente, una mujer que es periodista, una mujer que le pesa su pasado, pero que sabemos que a pesar de eso está buscando su querer. O sea, dicen que a veces que el suicidio es como un acto de empoderarte de tu vida también, de tomar y decidir que es algo que no quieres vivir, ¿no? Parece de pronto como un acto cobarde, pero a veces también habría que entenderlo como un punto en el que tu vida y tu cuerpo es lo que tienes, con lo que vives. Y tomar la decisión sobre eso es un acto, creo que más que de cobardía, también podría analizarse desde un punto de valentía y de empoderamiento como hay algo que me duele, hay algo que me pesa, hay algo que ya no soporto. Entonces yo, la decisión más grande es sobre eso, sobre tu vida y sobre lo que quieres hacer. Entonces es parte de eso, pero también este juego de poderes entre quién es el que lleva la relación y quién es el sado y quién es el mazo. Es una actuación valiente en muchos sentidos y yo, te digo, establezco la relación con la actuación del bolillo que vimos, porque no solamente en Año Biciesto por el tema del desnudo, por el tema de la masturbación en escena, de escenas de sado, masoquismo, sino también otras cosas como cotidianas que normalmente no aparecen en las películas, ¿no? Sacarse los mocos, rascarse la nariz, como ese aspecto humano de cualquier personaje y que es finalmente de cualquier persona que no vemos en tele. Siempre vemos el mismo tipo de actrices, todas con ciertas características físicas ideales, que no salen, no se desmaquillan, no se desempolvan, ¿no? Está la tormenta y siguen maquilladas y perfectas, ¿no? Y esta es una actuación muy real, pero también compleja y dura, en ese sentido es valiente. ¿Cómo fue para ti encarnar a Laura? Para mí creo que ha sido de las cosas más disfrutables de mi vida. De pronto me preguntan, ay, ¿cómo lo hiciste? ¿Cuánto sufriste? Y no, yo creo que cuando tienes un director como Michael Rowe, un compañero como Gustavo Sánchez Paga, estás protegida en un set. O sea, a mí me gusta justo esta película porque hace que se muevan las entrañas. El quehacer del actor es eso, el ejercicio de las emociones, desde distintas perspectivas, desde la risa, el llanto, la extrañeza, el asco, todo lo que te puedas imaginar. Y creo que Año Bisiesto lo tiene. De pronto, cuando te ofrecen un papel y tú quieres, ay, que sea un reto, ¿cuándo voy a representar a Medea, que mata a sus hijos? Y de pronto tienes un papelón como Año Bisiesto y tienes una cámara y tienes luces y estás protegida. En el set se vive de una manera distinta. Al contrario, tu cabeza está en lo que es, en el personaje. Yo siempre explico como un papel, como un pensamiento, porque no es que te pongas a representar, es que estás viviendo. La ficción no es una mentira, es una realidad aparte. El pensamiento de un personaje se te va metiendo en el cuerpo. Estás transitando por todo, mientras estás, no sé, parece tan difícil que una actriz se masturbe en público y que además no solo se masturbe, sino que masturbe a otro. Es para mí como no piensas en, ay, me estoy masturbando. Estás en el pensamiento del personaje que tiene una necesidad amatoria profunda y que tiene una necesidad profunda y vas transitando en todo tu cuerpo con todo eso. Para mí, más que un pudor o pensar en tanta cosa que nos educan, es pensar en el placer, que es tener la posibilidad de ponerte en distintas realidades con esto que tú eres. Y no abordamos el placer como sociedad, no lo afrontamos ni lo asumimos, lo tratamos de esconder, porque la masturbación, otro tipo de prácticas sexuales, las ejercemos, pero no las abordamos. Y en ese sentido me parece ruptural, ¿no? La película. Sí, desde el ámbito de lo privado parece que todo es permisible, ¿no? Pero no lo lleves a lo público, porque lo público es señalarte, ¿no? Es decir, hay esta mujer que la vemos en año bisiesto y miren cómo es. Y de pronto, pues, desde otras perspectivas mucho más inteligentes, pues la ven como un acto de empoderamiento y de demostrar que tenemos la capacidad de romper con muchos esquemas, ¿no? Una periodista alguna vez le pregunta a Michael Rowe, ¡ay, ¿por qué no elegiste una actriz más bonita? Y digo, o sea, no sé qué será, y bueno, una periodista que a la vez casi es igual que yo, ¿no? Y yo digo, bueno, ¿qué es lo bonito? ¿qué es lo bello? O sea, para mí yo estoy completa, tengo una piel increíble, estoy sana, me encanta quién soy, y ser quién soy es lo más interesante que me ha sucedido, o sea, no quisiera ser otra, ¿no? Pero construimos nuestros ideales a partir de esas presencias en cine, en medios masivos, en Televisa, en TV Azteca, que nos dicen que la mujer, o sea, es de cierta manera y no es real, como somos nosotras, ¿no? Sí, a mí me parece bastante increíble que no haya algo parecido a nosotros, que en la televisión haya una perspectiva de ser algo que no eres, y algo bastante vacío, algo bastante plástico, o sea, yo veo como el topperware a todo lo que da en el cine y el maquillaje a todo lo que da, pero no veo mujeres y hombres capaces de compartir otra perspectiva de vida más, pues más simple, menos alienada. Pues gracias, Mónica, por esta plática, porque ha sido justo llena de carne, llena de pasión, de compromiso y de transformación también a partir de lo que hacemos, ¿no? Yo creo que eres una mujer, como tú misma lo dijiste, imprescindible, y ha sido un gusto platicar contigo y es un gusto conocer lo que haces, más allá de la película que ganó en Cannes, ¿no? Sino de este contacto comunitario. Para terminar, quisiera que nos aventuráramos un poco en el juego de palabras, aunque estamos corriendo en tiempo, pero ¿qué piensas cuando yo te digo cuerpo? Placer. Sexo. Placer. Mujeres. Empoderadas. Poder. Para todos y todas. Teatro. Lucha. Transgresión. Lucha. Machismo. Erradicación. Derechos sexuales o derecho a decidir. Este cuerpo es mío. Revolución. Hagámosla. Oaxaca. Mi casa. Muchas gracias, Mónica. Gracias por lo que haces. Gracias por estar con nosotros a muchas horas. Bien, gracias por estar aquí en esta plática tan emocionante, tan emotiva. No se vayan. El próximo miércoles nos vemos aquí de nuevo. Y ya no dije lo que tenía que decir. Y ya no dije lo que tenía que decir. Gracias.